Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca de la obesidad. Sobre todo cuando aparece, o ya estaba antes, pero sobre todo cuando es en confinamiento. Bueno, si hay mucha obesidad, claro. Incluso antes de la llegada de alguna pandemia a nuestras vidas, pues la obesidad y el sobrepeso ya eran en sí una pandemia. Y esto afecta a millones de personas en todo el mundo. Y eso está muy asociado a personas que padecen diabetes tipo 2. Actualmente vivimos en una, decimos, sociedad hedonista. En la que el placer y la satisfacción se confunden, o se asocian como norma general para los excesos. Los hábitos sedentarios. Los hábitos tóxicos. Y tristemente por el contrario, el hacer ejercicio o comer sano, pues se le asocia mucho con el sufrimiento, con hambre y prohibiciones, imagínense. Ya nos acostumbramos a ver y a vivir en una sociedad con sobrepeso, con obesidad. Con personas embutidas en tallas grandes, personas que padecen colesterol, que padecen hipertensión a edades tempranas. Cuando aumentamos de peso, lo primero en lo que pensamos es en cambiar de talla de ropa. Curiosamente, nunca se nos ocurre recordar, pues que hay otros métodos para evitar. Pues confiarnos ya, a lo que pensamos que es inevitable, pero no es así. Quizás debiera de ocurrirse primero, a las personas antes de cambiar a una talla más grande de ropa, el recortar las calorías, ¿no? Sería más prudente, con más conciencia. Hacer mejoras en la alimentación, para que fuera más saludable. O quizás comenzar a ser más activos. Ese tendría que ser el primer pensamiento. Y quizás el otro, pues ya no se necesite. Eso de cambiar de talla de ropa, pues a veces cambiar. Todo, pues, el closet, decimos, ¿no? Todo lo que está ahí guardado, para irnos cambiando todos los días. Pues renovarlos, sí, realmente puede ser muy costoso, ¿no? Todo el guardarropa, pues, tiene un costo elevado. Si hay que volver a comprar todo, mejor hay que pensar en que es más fácil recortar las calorías. Modificar los hábitos alimenticios, volviéndolos, pues, más saludables. Esa sería una economía bien entendida. Sobre todo para nuestra salud, porque no solamente tenemos que pensar en nuestra figura que va a deslucir. Más bien tenemos que ver en qué tipo de problema o problemas de salud nos va a acarrear esta toma de decisión que ojalá y fuera otra. En lugar de cambiar el guardarropa, pues, desde luego, buscarnos seguir subiendo. Al contrario, recortarle, ¿no? Al peso, a los kilos. Bien. Este tipo de idea, de normalizar una situación, pues, que nos va a afectar. O sea, debe normal que la obesidad esté con nosotros no es nada favorable. No debería ser normal, ¿eh? Tenemos que evitar tener este tipo de pensamiento donde digamos, bueno, pues, ya me toca. Ya voy a tener sobrepeso. No, nada de eso. Es que aumentar el peso no solo cambia nuestra imagen, por supuesto que no, no solamente es eso. Aumenta el riesgo de padecer enfermedades de diferente tipo. Varias, ¿no? Muchas. Presentar un peso elevado es un importante factor. De riesgo de enfermedades no transmisibles. Por ejemplo, enfermedades cardiovasculares. Principalmente las cardiopatías y los accidentes cerebrovasculares. Siempre está entre las primeras causas de muerte este tipo de padecimientos cardiovasculares. También la diabetes. Probesidad, sí, probesidad. Trastornos del aparato locomotor. Más en especial la osteoartritis. Es una enfermedad degenerativa de las articulaciones. Pues muy discapacitante. También es factor para padecer algunos cánceres. Pues sabemos que muchos de ellos con funestas consecuencias no se resuelven todos. cánceres de endometrio, cánceres de endometrio, de mama, de ovarios, de próstata, de hígado, de vesícula biliar, también hay, de riñones, de colon. Es entendible, ¿no? Es entendible, ¿no? Vivimos en una sociedad con un ritmo de vida bastante rápido. Y claro, el trabajo es el epicentro de nuestras vidas. Y decimos, no tenemos tiempo de nada. Bueno, a lo mejor quizá tampoco queremos tenerlo para esas cosas que no nos apetecen, que no nos resultan atractivas. Decimos, no, no tengo tiempo. Y entre esto entran claramente los buenos hábitos o propósitos. Sí, siempre acaban siendo para mañana, para el lunes o para año nuevo. Pasa el año y pues volvemos a colocar los propósitos que nuevamente no se van a cumplir. Porque ya hay varios años que no hemos cumplido con eso, ¿no? Así decimos, no, mejor el lunes para tener la semana completa. No, mejor a fin de año me preparo para hacer bien mi plan, mi proyecto de cambios saludables y en primero de enero los implemento ya bien estructurados. No, todo eso es ganar tiempo, tristemente. Son cosas que no estamos dispuestas a cumplir. Y eso pues nos afecta a nuestra salud. Es una realidad que somos lo que comemos. Bueno, también lo que nos hemos comido. Esto hay que considerarlo, ¿no? Entonces, pues ha llegado un momento en el que pues tenemos tantas opciones y tan pocas buenas de esas opciones que elegir adecuadamente, pues y luego sin ganas se ha convertido en una lotería, en un juego de azar. Incluso, pues ya surgió la necesidad de contar con un criterio de nutricionistas o dietistas, ¿no? Ya, no queremos a veces ni aprender. Preferimos consultar, pero está bien, es correcto, ¿no? Consultar cuando no se tiene el conocimiento suficiente acerca de las dietas y con tanto caos en la sobreinformación, pues desde luego que las personas, pues se confunden. Está muy bien, ¿no? que busquen el criterio de dietistas o nutricionistas, pero bueno, también lo dejamos para después. No, un día de estos voy. Alguien que me oriente bien para hacerlo de manera correctísima, pero no he tenido tiempo, entonces no, no he podido ver al nutricionista, al dietista, pero pues un día de estos. Y también, pues eso pasa a ser un pretexto, ¿no? Para, pues tampoco emprender ya el propósito, que es, pues desde luego no ganar tanto peso, frenar la ganancia de kilos y luego, pues empezar a quitarse los sobrantes. Bueno, decimos, hay muchas opciones y esto se complica. Sí, porque sin querer, sin saber, a veces acabamos consumiendo alimentos con azúcares añadidos, con harinas refinadas, con potenciadores del sabor, o sea, cosas artificiales, ¿no? Para atraer el paladar de las personas consumistas. También exceso de grasas añadidas al por mayor, no se duda. Bien, ahora vamos al punto. Época de confinamiento. Pues una situación realmente excepcional. pues no, no se vea por muchas personas vivido nada de esto. Se requiere de una adaptación que cuesta mucho trabajo a estas nuevas circunstancias. Pero hay que considerar desde el punto de vista de la actividad física y la alimentación, pues, el pasar más horas en casa puede ser un arma de doble fila. Trae consigo, pues, por sí mismo, ¿no? Un aumento de sedentarismo. Estar ahí permanente, claro, al pendiente, ¿no? Cuidándose. Pero, ¿qué pasa? Las horas se las dedicamos más bien a estar en el sofá, sentados en la cama, en el sillón. Y eso aumenta nuestras calorías tremendamente, ¿no? esas calorías que consumimos a través de nuestra alimentación, pues, no están siendo quemadas, no están siendo utilizadas, porque, pues, nada más nos tumbamos ahí donde se puede, porque, pues, no hay otra cosa que hacer. Pensamos, sin embargo, muchas personas que están conscientes de lo que pudiera pasar, porque se cuidan de una cosa y, pues, caen a la otra. Entonces, finalmente, pues, el resultado no fue el apetecible. No fue el correcto, porque, pues, lo estamos cuidando de algún germen oportunista y le estamos abriendo la puerta directamente cuando aumentamos de peso. Sabemos las complicaciones que traen algunas infecciones virales que tienen que ver mucho con la oxigenación. Y, bueno, pues, la persona cuando tiene sobrepeso, pues, en sí ya su oxigenación ya se complicó. Sí, porque creció la grasa, la barriga. Pues, crecimos en sí, en volumen, ¿no? Aumentamos nuestro volumen por tanta grasa, pero los pulmones son los mismos. Qué bueno, porque no pueden, pues, digamos, llenarse de grasa, aunque gran parte de nuestra humanidad se llena de grasa por los pulmones son del mismo tamaño, pero se hallan muy apretados, ¿no? Constreñidos. No se expanden suficientemente bien y ahora tienen que oxigenar pues más células con más dificultad. entonces de por sí la persona cuando camina y está muy obesa pues la vemos, escuchamos, ¿no? Que jadea, ¿no? Le cuesta trabajo respirar. Poquitos escalones que sube y ya estamos escuchando que está ahogándose, ¿no? Le falta mucha oxigenación. Entonces, imagínense si de por sí vamos a tener que enfrentarnos a veces a situaciones en las cuales la oxigenación se reduce ya estamos en desventaja, por supuesto. Entonces, lo ideal es que si estamos en confinamiento establezcamos ahí una serie de actividades y seguirlas a pie de rey, ¿no? A como las marcamos para que nuestra alimentación pues sea desde luego más simple, más sencilla, menos condimentada, con menos grasa y tengamos actividades, ¿no? también se puede hacer ejercicio al interior de la casa o bien pues establecer algunas tareas que nos permitan estar en movimiento, estar en actividad constante, restringir la alimentación de cosas que son inútiles está muy bien porque no se está necesitando ahora el consumo de tanta energía. Entonces, en otras palabras, por norma general, estamos comiendo más y nos estamos moviendo menos y es entendible, ¿no? que estar encerrado en casa en el mismo entorno y durante muchas horas incluso nos puede generar ansiedad y en algunos casos depresión. Esta situación de estas puede reflejarse, ¿no? en un aumento de la ingesta calórica. vamos más veces será porque está la mano al refrigerador a ver qué hay, ¿no? Y claro, elegimos alimentos que nos proporcionan digamos más placer, ¿no? por ejemplo lo que es grasoso y lo que es dulce y estos tienden a ser desde luego más calóricos, así que imagínense cómo vamos a quedar. Entonces, es importante tomar conciencia y sobre todo tomar medidas y pues desde luego actividad, ¿no? Hay que establecerla en cada hogar para que de esta manera pues no estemos acumulando grasa y bueno, tomar nuestras plantas es muy importante para mejor establecer un buen consumo metabólico de esas calorías que están excedentes y pues desaparecerlas pero sí hay que motivarse para realizar actividad física o deporte en casa. Se puede hacer gimnasia por supuesto, ¿no? Y si uno anda corriendo uno puede correr en su mismo lugar. Se oye loco pero sin embargo funciona bastante bien a muchos atletas que pues todo el tiempo están haciendo sus prácticas para no perder su resistencia, ¿no? Y entonces pues decimos no es que quiero mi ropa de marca para ir a correr, lucir, que vean pues que me veo bien, que tengo ropa fina y eso. No, no, no. Eso de momento pues hay que dejarlo para otra oportunidad porque ahorita pues lo que hay que hacer es ser pues bastante sencillos, ¿no? Entonces pues sí, hacer ejercicio en casa es lo mejor. El jefe de familia puede establecer algunas rutinas pues para que toda la familia se mantenga en forma y bueno, establecer también pues un buen tratamiento para que pues la persona pues no como le grasa y esto nos va a ayudar bastante para enfrentar cualquier situación difícil, sobre todo cuando se requiera oxigenación suficiente para que uno pues no tenga una situación tan trágica como a veces ha sucedido. Es muy importante entonces estar preparados, estar fortalecidos y bueno, no tener exceso de grasa. Esa es la estrategia, la mejor de todas, se los aseguro. Vamos al corte y regresamos. Bien, pues estamos platicando de cómo pues atendernos debidamente, ¿no? Sobre todo pues cuando hay confinamiento pues sí, hay que considerar de que definitivamente pues hay más cuidados que tenemos que procurarnos, ¿no? Entonces, por ejemplo, al utilizar un recurso como la herbolaria siempre es bastante apreciado. Utilizamos algunas plantas porque tenemos que mejorar el metabolismo orgánico para que este siempre esté funcionando bien. Hay varias plantas que nos permiten coadyuvar pues atender el sobrepeso y sobre todo porque no se acumule más peso aún y luego ir combatiendo primero pues un alto, ¿no? Para que no sigamos teniendo esa ganancia en peso pero luego tenemos que continuar buscando pues que la grasa que ya está orgánicamente integrada a nuestro cuerpo pues empiece a consumirse, ¿no? Empiece a eliminarse esa grasa. Hay plantas que se han destacado desde siempre, ¿no? Plantas endémicas de México, por ejemplo, el tejocote tiene varias ventajas pero aquí es importante no solamente atender obesidad, sino también tenemos que buscar el prevenir algunos padecimientos pues que conlleva el estar obeso por ejemplo para prevenir enfermedades respiratorias para atender bien nuestros riñones que funcionen de maravilla sabemos que a veces la circulación no está bien, ¿no? Hay colesterol eso hace que la sangre sea más gruesa entonces se dificulta más la oxigenación hay más trabajo cardíaco o sea el trabajo que realiza el corazón pues es más extenuante para el mismo y por lo tanto siempre nos sentimos muy fatigados porque pues el corazón toma la energía de donde puede y si nosotros estamos realmente con poca energía pues esa poca pues el corazón la necesita y pues la jala y que lo que va a pasar con nosotros es que andamos muy extenuados con mucha dificultad para sentirnos aptos para realizar nuestras actividades en algunas ocasiones la persona tiene hipertensión o sea la presión arterial elevada por lo mismo llega entonces a padecer a padecer la persona insuficiencia cardíaca y esto decimos fue por la obesidad pues sí porque realmente nuestro organismo está trabajando con mucha dificultad por lo tanto pues es lo que sucede ¿no? que no se dan suficiencia pero eso es la insuficiencia para realizar su actividad en los órganos internos también pues puede haber angina de pecho ¿no? la taquicardia también se presenta ¿no? en las personas que tienen obesidad y decíamos ¿no? si nos estamos cuidando nosotros de las vías respiratorias del sistema venoso porque hay dificultad por alguna infección que cursa para todos que amenaza a todos por lo mejor es estar aptos para enfrentar para confrontar entonces esta planta es estupenda para gozar de buena salud respiratoria se utiliza mucho para la tos no solamente se utiliza para coadyuvar con la obesidad o contra la obesidad sino que también se utiliza para que las vías respiratorias pues estén bien despejadas no haya vías respiratorias que estén inflamadas que estén infectadas combate bien la infección de cualquier germen da muy buen resultado pero aparte pues tenemos la ventaja de que pues para nuestro corazón es un tónico ¿si? la raíz de tejocote es excelente bueno todas las partes del tejocote son excelentes es un árbol es una planta medicinal ¿qué se utiliza? pues se utiliza todo hasta la raíz sobre todo de árboles maduros ¿si? donde hay cultivos donde se obtiene la fruta claro es una fruta silvestre entonces no es muy comercial entonces se utiliza para uso medicinal son frutos pequeños las frutas silvestres aparentemente se ven en desventaja con las de cultivo de huerta para explotación comercial pero no lo que pasa es que concentran más activos en su fruto entonces se ven diferentes ¿no? digamos este se ve pequeño es un fruto silvestre pero tiene una alta concentración de activos para utilizarlo medicinalmente y es así como pues utilizándolo medicinalmente el fruto utilizando medicinalmente la raíz tenemos todas estas ventajas bien vamos a escuchar al maestro Rubén que tiene comentarios muy interesantes acerca del tejocote una planta medicinal excelente endémica de nuestro país adelante te escuchamos maestro gracias por la invitación y vamos a comenzar con la raíz de tejocote la raíz de tejocote es una planta medicinal ampliamente distribuida en México se ha aprovechado desde tiempos ancestrales para solucionar problemas cardiovasculares los médicos tradicionales utilizan la raíz de tejocote para vigorizar el corazón en medicina tradicional la raíz de tejocote aumenta la vitalidad aumenta la fuerza del cuerpo la raíz de tejocote tiene poderosas propiedades cardioprotectoras es una forma muy correcta de proteger la salud del corazón además la raíz de tejocote ayuda en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca problema cardiovascular que se presenta cuando el corazón pues no produce no bombea suficiente cantidad de sangre o no lo hace de manera correcta la raíz de tejocote se utiliza para fortalecer muy bien el corazón además de que favorece la circulación de la sangre la raíz de tejocote regula maravillosamente los niveles de colesterol de triglicéridos en sangre la raíz de tejocote es una planta medicinal muy socorrida para el tratamiento de la diabetes tiene extraordinarias virtudes para reducir los niveles elevados de azúcar en sangre la pueden utilizar con toda confianza los pacientes diabéticos para controlar de manera natural su glucosa en sangre además el tejocote excelente recurso herbolario para combatir la diabetes por otro lado la raíz de tejocote tiene propiedades diuréticas comenzamos a sacar líquidos a través de la orina pero muy rápidamente muy adecuado para aquella persona que se hincha que retiene líquidos y así lo refieren que a lo largo del día van engordando pero no es tanto que vayan engordando sino que se van hinchando alivia la inflamación de dolor la inflamación y el dolor de los riñones fortalece los riñones además la raíz de tejocote limpia y purifica los riñones los refresca maravillosa planta para la salud del sistema urinario limpia y lava la vejiga excelente cuando se presentan dolor inflamación en la zona de la vejiga rápidamente hay que utilizar el recurso de la raíz de tejocote la raíz de tejocote se utiliza cuando la persona presenta obesidad es una planta que en herbolaria así le decimos que es una planta anti obesidad sobre todo cuando ese sobrepeso viene acompañado de retención de líquidos estancamiento de líquidos y también nos va a ayudar cuando la persona sufre del problema de las varices cuando tiene las venas muy abultadas que tiene las venas muy holgadas hay que utilizar esta planta medicinal que es la raíz de tejocote para favorecer el tono de las venas la raíz de tejocote le da elasticidad y tono a las venas favorece muy bien la circulación de la sangre evita que se estanque que se acumule en las piernas a veces la persona si lo refiere que tiene las piernas muy cansadas muy hinchadas camina poco se cansa mucho entonces hay que utilizar pero rápido la raíz de tejocote para que se recupere la salud venosa la salud de la sangre además la raíz de tejocote tiene una alta tasa de vitaminas de minerales de proteínas realmente viene muy bien porque es muy nutritiva además de ser antioxidante nos ayuda a borrar las líneas de expresión además atiende el envejecimiento prematuro la raíz de tejocote es un tesoro de la herbolaria es una planta que se debe de utilizar sobre todo cuando se estan viviendo situaciones de mucho estres cuando se tiene a la persona en un estado constante de ansiedad de tristeza de preocupación aquí la raíz de tejocote nos va a tonificar y nos va a fortalecer los nervios adelante maestro vamos al corte regresamos bien vamos a utilizar las plantas para recuperar la figura una buena fórmula sin duda pero aparte vamos a tener otras ventajas vamos a reactivar la función renal bastante bien para que no haya dolor molestia si hay dificultad para orinar también también hay dificultad respiratoria de pronto pues tenemos esas obstrucciones llamadas flemas o bien pues estamos muy inflamados tenemos dolor en la espalda bueno vamos a utilizar estos recursos de las plantas para pues recuperar una salud integral como se debe es lo que tenemos que hacer estamos aquí atentos para elaborar sus fórmulas bien no se lo olvide proporcionar un correo para que a ese correo le llegue la fórmula solicitada con gusto para que le llegue pronto bien nuestra fórmula la colocamos directamente en nuestra página nuestra página es www.lavozdelangeldetusalud.com.mx www.lavozdelangeldetusalud.com.mx también nos comunicamos también nos comunicamos a través de twitter con arroba la voz que un bajo del ángel así que llámenos por este medio por esta plataforma también por la de facebook para la de facebook es el ángel de tu salud México bien aprovechamos para mencionar a nuestros patrocinadores tienen la ciudad de México de reciente apertura en el centro histórico calle 5 de febrero número 48 casi esquina con misones y a una cuadra de la farmacia parís anotamos el teléfono 55 54 44 16 60 55 54 44 16 60 en la villa ciudad de México también en la calle Garrido número 203 entre Calzada de Guadalupe y calle Juan Diego a una cuadra de la Basílica a una cuadra de la estación de Metrobús Estación Garrido y a una cuadra de la estación del Metro Estación Villa Basílica el teléfono anotamos 55 15 49 00 61 55 15 49 00 61 en Zumpango tienda autorizada plaza Juárez número 40 primer piso barrio de San Juan entre calle Mina y José María Morelos frente al Palacio Municipal y contra la parroquia de la Purísima Concepción anoten el teléfono 59 16 11 51 06 59 16 11 51 06 en el Zahualcóyotl Estado de México tienda autorizada en avenida Don Fólo López Mateos número 379 primer piso local 3 colonia Evolución a cuadra y media de la glorieta del Coyote con dirección al Mexibus junto a la lavandería Aquamatic teléfono anotamos 55 17 10 54 75 55 17 10 54 75 la atención es de lunes a sábado de 9 a 7 centro de asesoría albolario en Puente de Alvarado bueno avenida México Tenochtitlan se llama ahora antes Puente de Alvarado en el número 42 de México Tenochtitlan segundo piso despacho 204 roja Tabacalera justo a un costado del Museo de San Carlos 2 o 3 calles del Metro Hidalgo o del Metro Revolución anotamos el teléfono 55 57 03 09 43 55 57 03 09 43 tiene en el paradero del Metro Zapata tienda autorizada en el paradero del Metro Zapata Ciudad de México dirección avenida Universidad número 790 sótano 1 local 13 paradero del Metro Zapata de la Comunidad Santa Cruz Atoyac anotamos el número telefónico para más informes 55 56 04 60 95 55 56 04 60 95 en Ixtapalapa en la calle Enrique Corona número 14 casi esquina con avenida Hermita Ixtapalapa a pocos pasos y espaldas de la estación del Metro Estación Ixtapalapa teléfono para informes 55 56 32 92 58 55 56 32 92 58 La tensión es de lunes a sábado Bien, ahora sí vamos a elaborar nuestra fórmula en donde vamos a incluir la planta pues que estamos ponderando el día de hoy por sus atributos muy merecidos que tiene es para cuando pues tiene obesidad está confinado está encerrado en la casa ¿no? en el mismo entorno pues durante muchas horas pues ya vimos que también nos da ansiedad en algunos casos depresión ganancia de peso dificultades circulatorias dificultades también respiratorias dificultades renales bueno vamos entonces a buscar una depuración general orgánica vamos a buscar el efecto termogénico o sea metabolizar bien los alimentos para que no se acumulen se convierta en energía y de esta manera pues la ganancia de peso pues se frene retorne involucione para sentirnos bien y a gusto bueno entonces pues hacemos la fórmula con plantas utilizamos raíz de tejocote quincean de alaska níspero parra castaña al bravo vejuco uvi nuevamente y enciende alaska níspero parra castaña al bravo vejuco uvi también lleva raíz de tejocote no se les olvida bien entonces desclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua diez minutos de hervor se toma como agua de uso ahora pues la fórmula con suplementos lecitina de soya y picolinato repito lecitina de soya y picolinato mango africano té rojo con druitina menciono otra vez lecitina de soya y picolinato mango africano té rojo con druitina de estas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento ahora el suplemento adicional del día esto es para fortalecer coadyuvar con la fórmula pero fortalecer el organismo para que tenga mayor resistencia elixir con tripala es una combinación de plantas de la india la tripala es una fórmula antiquísima fue utilizado por más de 5000 años imagínese tripala la clave es 18-25 recuerde 18-25 fórmula para fortalecer todo el organismo claro para coadyuvar también con una depuración general para que esto nos permita pues estar más aptos para defender al cuerpo contra cualquier infección que pues ande rondando no hay que dejarla que se acerque no hay que dejarla que nos victimice con elixir tripala se toma un vasito dosificador en la mañana a levantarse y un vasito dosificador antes de acostarse dos veces al día al levantarnos un vasito dosificador y antes de acostarnos nuevamente tomamos otro vasito dosificador diariamente y esto nos va a permitir estar bien fortalecidos bueno o así pasamos a lo siguiente vamos a dar asesoría a las personas que nos llaman en vía telefónica vamos a iniciar iniciamos buenos días ¿con quién hablo? Juanita Quintero bueno pero la fórmula es para un hermano se llama Raúl Quintero ah ya entendí entonces me hablas tú pero la fórmula es para otra persona si es para Raúl Quintero sí ¿qué edad tiene? él tiene 55 años 55 años ¿cuánto pesa? pesa uno digo 71 kilos 71 kilos sí 71 ¿sí? ¿se estatura? sí ¿se estatura? unos 60 unos 60 bueno ya tenemos los datos dime ¿qué le sucede? mire él es bipolar este ya le han dado otro tratamiento ahí con ustedes pero yo quisiera que se lo diera a uno a usted este sí le han dado ¿qué más tiene? no más dime tiene 55 años sí pero dime ¿qué otros síntomas o signos tiene? mire síntomas es que de repente se pone todo alebrestado se enoja este y de rato le da uno le están dando el psiquiatra le da como la cepanta pero llaman para él le da diario diario póngale que le da de dos miligramos para dormir y a lanzapina y de este litio ¿qué más? nada más eso es lo que le ha dado pero yo quisiera pero dime pero dime sus síntomas sus síntomas pues es que está medio así alterado en rato se compone lo ve uno bien y al rato está bien alterado con uno en su trabajo él trabaja en los servicios de salud y se altera y tiene cambios drásticos y tiene cambios drásticos mucho así seguido y tener una fórmula para que se sienta sí yo le doy su fórmula no te mortifiques la hacemos eso es todo señor señor lo digo sí de acuerdo sí anotamos entonces utilizamos lo siguiente utilizamos teotomy ya vamos a elaborar pues la fórmula como debe de ser ¿no? bueno entonces utilizamos también flor cónica grindelia escamonea calaguala yolozóchil entonces menciona de nuevo la fórmula teotomy flor cónica grindelia escamonea calaguala yolozóchil mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor pues la puede tomar después de cada alimento ahora te doy cápsulas omega 3 bacalao y salmón bueno estas vienen en una sola cápsula son aceites de omega 3 bacalao y salmón esa es una cápsula frángula con tronina coenzima Q10 ácido glutámico fue lo siguiente entonces omega 3 bacalao y salmón esa es una cápsula omega 3 bacalao y salmón frángula con tronina coenzima Q10 ácido glutámico una de cada una y se toma la antes de cada alimento me dio gusto atenderte vamos al corte regresar bien continuamos seguimos dando fórmulas cervales a las personas que nos llaman vía telefónica con mucho gusto elaboramos esas fórmulas así que continuamos buenos días ¿con quién hablo? buenos días Valentina Martínez Pérez bien a tus órdenes ¿en qué te ayudo? pues verá este padezco de glucosa y triglicéridos altos pero últimamente este se están borrando algunas cosas de la mente olvido ¿qué? ¿qué hago en la cocina? ¿me salgo? un poco nerviosa y si es preocupante que no recuerde claro no te preocupes ¿qué más? ¿has tenido alguna infección fuerte? este no ¿no te has infectado de nada? no bueno ¿qué edad tienes? 56 años 56 ¿cuánto pesas? 74 kilos 74 ¿y tu estatura? 1 51 bueno está bien entonces lo que olvidas es reciente o cosas de hace tiempo este reciente olvido que dejo algo en la estufa o sea ¿sí? ¿andas preocupada? reciente ¿sí? ¿andas preocupada? sí bueno pues sí me preocupo por por mis hijos por por cosas y si es preocupante que yo olvide pues lo que estoy haciendo a veces ah sí pero si estás preocupada lo que tenemos que hacer es fortalecer los nervios porque pues eso ocurre a las personas que están preocupadas no prestan mucha atención a lo que hacen diario y pues se les olvida no lo fijan en su mente pero ya fortaleciendo bien los nervios ya ¿te vas a acordar? ¿sí? bueno entonces hacemos la fórmula lleva lo siguiente utilizamos entonces Boldina Regalicia Acoyo Morad San Nicolás del Monte utilizamos Colombo Eneldos ya tenemos la fórmula entonces vamos a mencionarla de nuevo entonces es Boldina utilizamos Regalicia Acoyo Morad San Nicolás del Monte Colombo Eneldos mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor este se toma antes de cada alimento antes de cada alimento bueno entonces vamos a buscar ahora suplementos entonces empezamos con linaza cápsulas de linaza ácido aspartico con vitamina B5 también faciolamina aceite de pescado entonces fue así linaza ácido aspartico con vitamina B5 faciolamina aceite de pescado esas cápsulas pues una de cada una y se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderte atiendo a la siguiente persona buenos días ¿con quién hablo? buenos días con Giovanna Itzel bueno tus órdenes ¿qué te ayudo? para una consulta doctor bueno ¿qué te sucede? sí hace algunos años tuve de mi último embarazo quedé con secuelas de insuficiencia renal sí hay insuficiencia no estoy dializada no dializada sí no pero sigues mal de los riñones sí ah bueno ¿eres diabética? no no diabética presión alta hace año y medio aproximadamente me detectaron hipotiroidismo ¿qué más? en los últimos estudios de laboratorio me salieron las plaquetas elevadas sí lo que es mi periodo menstrual que me baja aproximadamente cada 26 28 días mi periodo es muy poco sí no es abundante lo normal ¿qué más? este para hace ya bastante tiempo padezco de lo que es pánico sí ansiedad sí depresión sí insomnio en algunas ocasiones sí ocasional ¿qué más? sí muy irritable con mucha irritabilidad sí ¿qué edad tienes? tengo 28 años ¿cuánto pesas? aproximadamente 80 sí 80 ¿y cuál es tu estatura? 1.65 1.65 ¿qué otra cosa? ¿es todo? ¿perdón? ¿es todo o tienes más síntomas? no sería todo bueno entonces hacemos la fórmula entonces utilizamos lo siguiente Palotaray Malabar Árbol de fuego Checaid Cordoban Calahuate Pues así entonces Palotaray Malabar Árbol de fuego Checaid Cordoban Calahuate Mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor se va a tener que tomar como agua de uso ahora sí suplementos utilizamos azíbar utilizamos té blanco ácido glutámico melatonina menciono otra vez azíbar té blanco ácido glutámico melatonina de estas cápsulas pues una de cada una y se toman antes de cada alimento me gusta atenderte bien estuvimos hoy ponderando una planta excelente que tiene mucho mérito el tejocote lo utilizamos bastante cuando la persona está resfriada cuando le duelen los pulmones puede ser por mucho trabajo ¿no? o puede ser porque constantemente pues está con alguna infección de vías respiratorias la persona está fragilizada entonces en la noche o sea hay enfriamiento de pecho decimos es una planta que es pectoral ayuda bastante a la persona para que bueno tenga ese tipo de molestia ¿no? que dolor de pecho que dolor de espalda que tose en la noche que se cansa mucho que el diafragma lo trae muy adolorido pues lo que tenemos que hacer es utilizar esta planta y verán bastante buena así mismo pues la gente que tiene arritmias se beneficia bastante utilizando esta planta si tiene usos etnomedicinales increíbles ¿no? se utilizan infusiones también pues nos puede ayudar bastante para cuando hay infecciones ya declaradas nos va a relajar porque luego duelen todos los músculos ¿no? duelen todas las articulaciones incluso duelen la nuca duelen el cerebro pues es momento de utilizar esta planta que tiene tantos beneficios hay que recordar que también es hipoglucémica por lo tanto pues ayuda bastante pues a las personas que no pueden controlar su glucosa que les ha costado mucho trabajo a veces no lo logran se pueden hacer algunas combinaciones excelentes como acabamos de ver para que tenga pues mayor fuerza mayor potencia junto con otras plantas que atienden pues otros síntomas otros síntomas más que se presentan cuando hay síndromes cuando la molestias en varios sistemas bueno aquí podemos nosotros hacer una fórmula para que de una sola toma digamos de una sola fórmula se solucione todo para que nada más tomemos las plantas una sola vez ¿verdad? para ese padecimiento una sola vez porque si no imagínense aquí no se utilizan para siempre ¿no? constantemente o hasta bueno hasta el fin de nuestros días no se atiende el problema se resuelve y ya nos despedimos del tratamiento hasta que ojalá y no se ofrezca otro pero ya es diferente bueno pues ya nos vamos muchísimas gracias por su atención muchísimas gracias por su compañía maestro Rubén muchísimas gracias por su participación gracias profesor me despido con una frase de Erasmo de Rotterdam el que conoce el arte de vivir consigo mismo ignora el aburrimiento hasta luego y que estén muy bien este fue su programa el ángel de tu salud escúchenos de lunes a viernes por esta estación de tu salud y que estén muy bien Gracias por ver el video